Música Crecen enfermos con neumonía atípica más que la influenza Avalan reelección de Enrique Agüera en la Universidad Autónoma de Puebla Armenta se reúne otra vez con Doher, niega que haya perdido el control del proceso interno priista Muy buenas noches, gracias por estar a las 8 en punto En E-Consulta, informativo E-Consulta, la información más importante en menos de 5 minutos Soy Fernando Pérez Corona y empezamos con la información La cifra de fallecimientos por neumonía atípica es mayor a las muertes por influenza AH1N1 Alertó el secretario general de la sección 1 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social Reyes Hernández Rosas al afirmar que estas variaciones son consecuencia de que la sociedad relajó las medidas sanitarias En las últimas tres semanas se han atendido 103 casos de neumonía atípica en el Hospital San Alejandro Lo que advierte una modificación en los patrones de la epidemia Con 173 votos a favor y tres abstenciones, el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Puebla declaró válidas y legales las elecciones del pasado 29 de septiembre y nombró rector para el periodo 2009-2013 a Enrique Agüera Ibáñez Al recibir el nombramiento de rector de la Universidad Autónoma de Puebla para el periodo 2009-2013 Enrique Agüera no descartó hacer cambios en su equipo de trabajo Además, reveló que por el momento no se tiene programada la construcción de grandes obras en la institución Nos ha costado mucho esfuerzo, mucho trabajo a todos los universitarios que esta institución pudiera transitar en su desarrollo, en su evolución para conseguir ser, hoy es, una universidad respetada y respetable Después de las críticas de Enrique Edojer contra Javier López Zavala por su reunión con funcionarios de la dirigencia priista el exalcalde de Puebla se reunió otra vez con Alejandro Armenta líder estatal del Partido Revolucionario Institucional esta vez en el restaurante del Hotel Marriott Más tarde en entrevista, Armenta Mier rechazó que se haya salido de las manos el proceso interno para elegir al candidato gobernador Es más, dijo que los cuestionamientos entre Edojer y Zavala son normales en una sucesión Luego de ser atendidos por la Procuraduría de la Defensa del Trabajo los 89 extrabajadores de la empresa financiera COFIA están en manos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje la cual ya interpuso las demandas contra la empresa En tanto, al menos 10 empresas afiliadas a la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño también fueron víctimas del fraude de COFIA informó el titular del organismo empresarial Francisco Monterrosa Sosa al asegurar que ya son atendidos en Conducef y la Procuraduría del Ciudadano La SEDCAP emplazó a Antonio Juárez Acevedo para que dentro de los próximos cinco días deje la Comisión de Acceso a la Información Pública toda vez que ese es el plazo marcado por la Ley de Servidores Públicos en caso de destituciones La dependencia ya estudia un posible procedimiento administrativo para inhabilitarlo y hasta multarlo Sin embargo, Juárez Acevedo dijo que agotará el plazo pues antes de que concluya promoverá otro recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para seguir en el organismo La presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, propuso la creación de bonos e incentivos fiscales para las 10 ciudades patrimonio que existen en el país y que esto permita detener su deterioro, fortalecer las acciones de preservación y denotar sitios urbanos de calidad como nuevos espacios de oportunidad para el desarrollo de las economías locales Lo anterior durante la inauguración de las actividades del Tercer Foro de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial La Secretaría de Desarrollo Económico signó un convenio con 10 municipios del Estado a fin de establecer centros de desarrollo e innovación comercial que capaciten a los empresarios poblanos en temas como productos financieros, planes de negocio y formación empresarial Con el apoyo de los municipios, aprovechando los lugares de los propios municipios que no haya ningún gasto adicional, lo que están haciendo ellos es canalizar a una persona de los municipios a la atención como directores de este centro La Secretaría de Educación Pública cerrará el próximo 16 de este mes la convocatoria para becas de excelencia, vinculación, servicio social y titulación según un comunicado de la Dependencia Estatal Gracias por estar con nosotros, esto fue Informativo e Consulta la información más importante en menos de 5 minutos Hasta mañana